Vamos a ir directamente entonces a la entrevista con Sixto Paz. A partir de agosto del año 87 iban a empezar a devolver gente. Y también esto iba a coincidir con la llegada a Morley, en este caso, de Jesús. O sea que Jesús a los 40 días de haber resucitado fue llevado de una nave, no tanto una nube, fuera de la Tierra, fuera de este sistema solar, fuera de nuestra galaxia, en este caso a la Nebulosa Andrómeda. Y desde allí vendría, o sea, volvería a partir de agosto del 87, como para supervisar el gran salto, la evolución, el fin de una serie de ciclos que se estaban dando para nuestro mundo, o sea, como un gran cambio, una gran transformación. Y que, bueno, esta gente está haciendo prepararla y van a empezar a devolver. Y para que con una mayor preparación pudieran acceder a medios de comunicación a puestos de poder y de pronto puedan ayudar al gran cambio, ¿no? Qué curioso que en el año 90, tres años después de esta experiencia y de haberla dado a conocer en el mismo año 87 a periodistas, un grupo de periodistas del programa La Tala Redonda, Radio Nacional de España, entre ellos Paco Padrón, recibieron la visita allá en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, de un piloto australiano, Fede Valentich, quien había desaparecido hacía muchísimos años antes. Seguía teniendo los mismos 20 años que cuando desapareció. Se apareció en Melbourne, Australia, una nube luminosa y todo que envolvió su avión y todo. Y cuando le preguntaron dónde había estado todo ese tiempo, dijo en una base extraterrestre. Y que la mayoría de gente que la están devolviendo, la están devolviendo en silencio. A él era simplemente para demostrar que están devolviendo gente, ¿no? Entonces cumpliéndose aquello que ya me habían dicho a mí, ¿no? Tres años antes. Y que lo habían dicho delante estos periodistas también tres años antes, en un congreso que ellos mismos organizaron. Yo soy testigo de eso porque tuvimos una experiencia en Mar del Plata, justamente, con una de estas personas que se presentó y también vino de Tenerife. Y se presentó en la conferencia. Yo esta lo pasé porque la conferencia se grabó en audio. Y esta persona habló un poco más que, digamos, en secreto conmigo. Había dos cosas que solo yo sabía y él las estaba descubriendo frente a la gente. Dijo, yo vine acá para tener una comunicación con usted, para que usted sepa que es verdad. Después se dirigió a toda la gente que estaba en la conferencia y dijo, todo lo que está diciendo ese señor es verdad y lo que va a seguir diciendo también. Y se retiró. Entonces la prensa que estaba ahí lo siguió para ver qué pasaba y quién era. Entonces, como siempre, yo pedí una confirmación mentalmente y a los cinco minutos una señora que estaba en la conferencia, muy nerviosa, se levanta y dice, mire señor, me está pasando algo que no entiendo. Me puse este medallón que era liso y en este momento, fíjese, de los dos lados está grabada la estrella que usted dibujó en el pizarrón, que es la estrella rama de la Confederación. O sea que fue una experiencia impactante para mí en aquel momento, cuando hacía poco tiempo había estado contigo y me dijiste, están regresando. Y yo había pedido, quiero tener un contacto con uno de ellos. Bueno, se vio y tenemos la grabación de la conferencia donde está la voz de este señor que se hace notar muy claramente y está la voz de esta señora que cuenta lo del medallón. Así que es ratificado lo que acaba de decir Sisto. Bueno, hay que ver una cosa interesante también es que la vez pasada había mencionado como en la Centuria número 10, en la cuarteta 73, ya lo tengo aquí escrito a mano para poderlo decir textualmente, de Nostradamus dice, el tiempo presente junto con el pasado, será juzgado por el gran jupiteriano. Tarde le será el mundo dejado y desleal para con los clérigos juristas. Si en este momento viniera Jesús, fiel a qué iglesia en particular sería él, o sea, a la iglesia católica, a la iglesia de los mormones, a los evangélicos, ¿a quién? A los judíos de pronto, porque era judío. Entonces, dice acá, y desleal para con los clérigos juristas. De pronto hasta lo volverían a justificar, quién sabe, no creo que se deje. Pero, dice, el tiempo presente junto con el pasado será juzgado por el gran jupiteriano. El hecho de que se encuentre actualmente en Ganímez lo coloca en la condición del gran jupiteriano. Tarde le será el mundo dejado. Hay una suerte ahí de pesimismo, pareciera, por parte de Nostradamus. Recordemos que también él había sido afectado por la muerte de su esposa, de su hijo y todo, por la peste. Tarde le será el mundo dejado y desleal para con los clérigos juristas. Pues, en la experiencia esta, como les recordaba la vez anterior, o sea, habíamos hecho nosotros una salida a Quintero, a la quinta región de Chile, seis días de campamento con los grupos, un encuentro mundial de contacto, y habíamos tenido avistamientos, hubo recepción de cristales de cesio, experiencias de avistamientos muy bonitos, y durante estas salidas que hacíamos ahí en los alrededores de un lago, en una zona de una falla geológica, pues se recibió un mensaje que decía que iba a haber la experiencia del centro, la puerta dimensional, y que solamente cuatro personas iban a vivir esta experiencia. Entonces, yo preparé a otras personas para que lo vivieran, no me imaginé para nada que iba a ser yo, ni tampoco relacioné que la experiencia iba a ser, pues, como al final terminó yendo, ¿no? O sea, pensé que podía ser, de pronto, una proyección de las personas que fueran a una nave, a Ganímedes, o a un otro planeta, una cosa así que se han dado a lo largo de estos años. Entonces, seleccionamos a unas 14 personas, de las más de 100 que estaban ahí de diversos países, fuimos a la zona donde habíamos visto que las naves lanzaban fogonazos de luz y todo, el lugar estaba, pues, muy iluminado, una luz de luna y una niebla a media altura, una cosa rarísima, o sea, un ambiente realmente alucinante, ¿no? Pero no encontramos el lugar donde sentimos realmente que hubiera la suficiente concentración de energía como para que se pudiera dar un centro, así que nos repartimos, nos separamos y cada uno se puso a meditar. Entonces, en un determinado momento yo me incorporo, me fui hacia unos árboles, no sé, sentí ahí como algo muy especial, la intuición, fui y sentí mucho calor, mucha energía, veía gran parte de la niebla, pero iluminada muy especialmente, no tanto por la luna, pero para que no fuese mis ojos lo que me confundieran, entonces simplemente cerré los ojos, comencé a caminar con las manos y los brazos extendidos y cuando menos lo pensé me sentí envuelto en mucho calor, mucha energía, una luz muy blanca y delante mío tenía una persona, como de un metro noventa, cabeza ovalada, sí, ovalada, pero delgado este ser, sin pelo, los ojos hundidos en el rostro, un rostro cobrizo, y, o sea, mentalmente capté que me decía que lo acompañara, sabía que era el guía Mardos, o sea, un ser de Silox de Andrómeda, o sea, que ya anteriormente lo había visto en otras experiencias de contacto, y a través del Cendra vamos a ir, vamos a aparecer entre estructuras de forma de domos, supuestamente esa teletransportación casi instantánea, a Morla, a Ganymes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y en un momento este ser me dice que vamos a ir a un domo principal donde sé que de vez en cuando sesionan ahí los 24 acciones a la galaxia, por las condiciones de esto que ya hemos mencionado, que ustedes han hablado más de una oportunidad del real tiempo del universo, del tiempo distorsionado, de la evolución que todo el sistema y el planeta Tierra va a dar, y que en este caso está concitando la atención de seres muy evolucionados, los que están aquí como muy pendientes y lo más cerca posible. Entonces, hemos ido con él, después de que apareció una esfera blanca llamada Canepla, un monitor, una cámara de televisión con relastancia pequeña, que se dirigió, se comunicó, como si fuera una esfera inteligente con este ser, como tenándonos la autorización para que marcháramos, entonces hemos ido hacia esa gran cúpula o domo principal, y al entrar en él, pues, paredes de cristal, estructuras con unos colores, pero extraordinarios, una especie como de escalera, rampa, al cual llegamos a un piso alto, y allí, en medio de gran cantidad de esculturas, de estructuras diversas, que parecía realmente una sala de exposiciones de arte, me... no sé, yo iba un poquito más rezagado, y he visto que la esfera se ha acercado a una persona vestida de blanco, que estaba a la distancia, y luego se acercó este ser, pues, en Mardox, que quedó siempre un poco más alto que este otro ser, pues, esta persona tenía como un metro ochenta y algo de altura, ¿no? Entonces, esto es lo que transcribí, más o menos de lo que recuerdo, creo haberme recordado de todas las meditaciones y trabajo, para poder recordar, más o menos, lo que fue ese diálogo, lo que fue esa experiencia, la esfera se acerca hacia este personaje, junto con el día, y entonces veo que gira en dirección hacia donde yo me encuentro, eleva la mano, y me invita a acercar, entonces yo me fui acercando, y lo que escuché fue esto, acércate, querido amigo, entonces me fui aproximando, hasta quedar delante de un hombre de mediana edad, alto y delgado, pero a la vez fuerte, tenía él un aura de sabiduría antigua, e iba vestido de blanco, con una túnica larga y suelta, su pelo era largo y oscuro, con una raya en el medio, poderosas entradas y frente amplia, su tez lucía tostada, como la de los árabes actuales, con bigotes y barba tupida, partida en el medio, así como redondeada a los lados, ese rostro me resultaba familiar, mientras mi cuerpo se estremecía en su presencia, discúlpame maestro, me apresuré a decir, sin poder ocultar la emoción, pero, ¿eres quién? ¿Creo que eres? ¿Qué dice tu corazón? me contestó, pues mi corazón está a punto de estallar, no estás equivocado, y como ves, aún conservo las huellas de mi última estancia en la tierra, me mostró sus manos, que al extenderlas, se retrajeron las mangas de su túnica, dejándome ver unas terribles cicatrices, como de un color rosado y naranjado, como si fuesen ampollas de quemaduras, ubicadas a la altura de las muñecas, en ese instante, lo único que se me ocurrió hacer, fue acercar temblorosamente mi mano derecha hacia la suya, y tocar con mis dedos su palma, la cual era dura y áspera, pero muy cálida, de inmediato la retiré, porque él se puso a hablar, valió la pena, dijo esposando una sonrisa, perdón, no entendí, ¿qué fue lo que valió la pena? el darlo todo por amor en una existencia, porque con tal esfuerzo, hoy el camino es más claro, abierto y accesible a todos, ¿y para qué maestro? ¿en qué consistió realmente tu misión? hubo un momento en que había que crear esperanza en el mundo, se había llegado a una situación crítica, en que parecía inviable construir un puente de luz y de unión, con el real tiempo del universo, había muchos seres que habían tratado de asegurar, la supervivencia de la humanidad, y el cumplimiento de su labor, ayudando al ser humano a descubrir, las expectativas cósmicas que pesan sobre él, pero la labor de las fuerzas oscuras había sido muy grande, neutralizando este programa a despertar de conciencias, había pues quienes llegaron a dudar, que la humanidad lo lograría, yo me ofrecí para hacerlo, vine a intentarlo poniendo lo mejor de mí al servicio del plan, pero sin el amor del Señor Dios Padre Madre no hubiese podido, se confundió tu mensaje, no entendieron lo que dijiste ni lo que hiciste, dije yo, siempre ha habido quienes convenientemente confunden las cosas, escuchando sólo lo que les interesa escuchar, y buscan seguir al mensajero y no al mensaje, creando dependencias, aquí lo único realmente importante del mensaje, y la vivencia práctica del mismo, pregunté, ¿por qué en los evangelios dicen que tú eres el Señor del tiempo? Porque con mi vida, lo que se logró fue acercar el tiempo que vive la humanidad, con el tiempo en que se desenvuelve el universo, de donde llegaron aquellos que fueron llamados ángeles, te refieres a nuestro tiempo alternativo y al real tiempo del universo, pero es que acaso el tiempo no es sólo una creación mental, una forma referencial, ¿de qué es el tiempo? Ciertamente, el tiempo es la creación misma, pues, pero es que después de la última creación, hubo una creación alternativa afectando los procesos originales, después de haber alcanzado a traspasar el umbral de la séptima dimensión, fue como un sello simbólico que se abrió, descorriéndose los velos del conocimiento que iluminarían las vidas de aquellos buscadores de la verdad. Una vez resucitado, no podía permanecer aquí materialmente, pues ya pertenecía a otra realidad dimensional, aunque conservaba el cuerpo. Tenía que ubicarme fuera de aquí para dar opción, como para que cada uno hiciese su parte, y así cimentar el proceso de construcción de la reconexión cósmica, que permita integrar las dos realidades paralelas. Y habrá entonces un nuevo tiempo y una nueva tierra, así como un nuevo ser humano. Esto significa una renovación total. Y pregunté yo, ¿y dónde has estado todo este tiempo? Bien lo sabes, porque los hermanos extraterrestres ya se lo habían comentado hace unos años. Cuando una nave enviada por la gran hermandad blanca al universo me recogió de la Tierra, poco tiempo después de mi resurrección, fui llevado al espacio exterior, primero donde el consejo de los 24 ancianos de la galaxia, después seguí mi camino hacia el centro del universo local, llegando al consejo de los 9 de Andrómeda, que me acogió hasta que el tiempo fuese cumplido para la humanidad de la Tierra. Luego, hace poco, volví a la Vía Láctea y al interior del Sistema Solar, encontrándome actualmente en Morland. ¿Y cuándo será el día en que se cumplan las cosas? Le pregunté. Ya se está acercando, por ello estoy cada vez más próximo. Más, son ustedes los que lo están acercando, desde el momento en que se va produciendo un proceso de justificación colectivo al ser humano. Esto es una toma de conciencia, de que hay una misión personal y otra colectiva, y que es importante ahora más que nunca que la suma. ¿Qué ha sido de tus apóstoles en la actualidad? Como parte de los delirios y desequilibrio de los egos, ¿hay cantidad de gente en la Tierra que se cree la encarnación o reencarnación de tus primeros seguidores? Muchos de mis apóstoles, que se identificaron con el proceso, sellaron su propia justificación, según el grado de conciencia y compromiso, muriendo por amor. Y por ello no volvieron a encarnar en la Tierra, sino que lo han hecho en planetas superiores, siendo ahora parte de las jerarquías extraterrestres que vienen solidariamente a colaborar. ¿O es que acaso no les dije que les prepararía un lugar allí donde yo iba? Pero señor, ¿por qué tiene que ser a través de un camino de sufrimiento? ¿No es como pedirle a la gente que sea resignada, conformista o hasta masoquista? ¿Por qué se templa el metal en la fragua, con golpes de martillo? ¿Por qué los cristales en las rocas se forman a partir de grandes presiones? ¿Por qué han de cortar y pulir la piedra preciosa para hacerla valiosa? ¿Por qué el sufrimiento y el dolor de una madre que está pariendo? ¿Por qué se ama tanto lo que más nos cuesta lograr? Dios no desea el sufrimiento de nadie, pero tampoco puede impedir el aprendizaje. El dolor y el sufrimiento son parte de una dinámica universal de crecimiento en conciencia. Constituyen ambos parte de un mecanismo mediante el cual interactúan las leyes que erigen la evolución en el universo material. Y siendo sus opuestos el gozo y la plenitud, el dolor y el sufrimiento son llaves para el conocimiento y el reconocimiento en muchas cosas. El camino es un eterno aprendizaje en el amor y en el servicio. Aunque trasciendan el sufrimiento en ustedes mismos, siempre habrá otros que lo vivan, por lo que podrán seguir creciendo como seres humanos al conmoverse y solidarizarse con los demás. Porque el sufrimiento inspira compasión y es la prueba en la que se crece en el desapego. Cuanto más conscientes sean, menos sufrimiento vivirán. Cuanto menos apego registren a las formas, mayor paz interior desarrollarán. Y así sus vidas serán una señal de fortaleza y coraje para otros muchos. Como una luz al final del camino que alienta a continuar y llegar. Pero, dije yo, no podría ser de otra manera. ¿Por qué tener que luchar y enfrentar, sufrir y llorar, crecer y sentir dolor? El universo fue creado perfecto, pero como una semilla. La semilla es perfecta en sí misma, pero no puede quedar igual para siempre. Tiene que cambiar, transformarse en planta, dar frutos y generar otras plantas. El universo, aún siendo perfecto, evoluciona, cambia, innova, mejor y sobre la marcha, se adapta y se corrige. Nosotros tenemos que ser agentes de nuevas y profundas transformaciones. Podemos y debemos perfeccionar lo perfecto, sugiriendo e implementando nuevas formas y alternativas. Que le devuelvan la dinámica de transformación y cambio al universo. Pero esto ha de hacerse desde la esencia misma y en contacto con ella. La vida es una experiencia y aprendizaje en el cambio. Y las transformaciones siempre arrastran consigo algún tipo de violencia. ¿Y por qué de todo esto? Perdóname, señor, pero pienso que esta es una oportunidad única como para interrogarte sobre aquellas cosas que todos hubiéramos querido siempre preguntarte. Han sido dos mil años y la humanidad no ha progresado en esencia. Su espiritualidad es superficial, inclinándose siempre a ser sectaria, fanática e inconsecuente. Quizás hasta hemos evolucionado. Muchos han reaccionado. Y todos ellos son motivo de esperanza e inspiración para los demás. Pero son pocos en relación con el colectivo, señor. Señor, ¿qué va a pasar ahora y qué va a pasar con la mayoría? Bueno, ya llegó entonces el tiempo en que quedará claro el por qué y el para qué de todo este largo peregrinaje. Ahora ha de cumplirse lo que tiene que ocurrir y para lo que ustedes han colaborado. También es el momento como para que no se dé aquello que se trató de evitar. El tiempo que ha transcurrido ha tenido su razón de ser. Y al haber sido difícil, ello no garantiza la calidad e importancia de la misión del ser humano en este mundo. Ello nos garantiza la calidad e importancia de la misión del ser humano en este mundo. Aquellos que como tú están contactados con esas otras realidades actúan hoy como una suerte profeta de nuevo tiempo. Y por ello no deben dejarse arrastrar por el desaliento, la apatía o el pesimismo. Por el contrario, miren a su alrededor y verán un terreno fértil donde arar. Verán que nunca antes como ahora hay más sed de vida y hambre de amor, siendo muchos los corazones, mentes y almas dispuestas a dar lo mejor de sí para lograrlo. Requieren todos ellos una guía, una orientación. Alguien que como ellos lo trate de conseguir y esté dispuesto a enseñarlo viviéndolo en sí mismo. Y es que falta tan poco que en esta etapa se requiere que haya quienes desde el mismo colectivo humano alienten y estimulen a unirse a la distancia en una misma intención. A todos aquellos capaces de actuar de una forma práctica y que ya vienen aportando el valioso tesoro de sus meditaciones y oraciones. Ciertamente ha sido un largo peregrinaje miles de años para el ser humano, de millones de años para el universo, pero en pocos segundos de escala cósmica para que se llegue a aprender y hoy se puede enseñar. Entonces no lo estamos haciendo tan mal, como se comenté yo. No lo están haciendo mal, pero podrían hacerlo mejor. ¿Qué es lo que a fin de cuentas no tiene que ocurrir? El fin violento y cruel, la destrucción indiscriminada. Pero no han sido suficientemente crueles todas las guerras, señor. Pestes, enfermedades, la homba atómica, la segregación racial, el hambre en África, el colonialismo, las inundaciones, las violaciones, los abortos, los asesinatos, no sé, tantas cosas que me ocurren. La corrupción de los gobiernos religiosos, la tragedia de las drogas, la extensión de los animales. Y qué sé yo, cuánto más. Sé que en tus tiempos no era mejor, pero hasta la semilla que dejaste se contaminó. La semilla cayó en distintos terrenos. Y si bien es cierto que una parte significativa se contaminó por libre opción o por falta de fuerza, hay otra parte que sí ha dado buen resultado. Y es más de la que pueden imaginarse. Pero aún, la mala semilla se recicla, vuelve a la tierra y la fortalece. Como bien saben, yo no he sido el único mensajero ni el único sembrador. Ha habido muchas buenas cosechas a lo largo de la vida humana, consecuencia de la buena siembra de muchos eficientes obreros. Hoy hay semilla seleccionada que está aguardando que el campo termine de ser preparado. Cuando me tocó sembrar, les enseñé que había dentro de cada uno un poder y una sabiduría a la que debían despertar. Y que Dios mismo la ha colocado dentro de nuestras mentes y corazones como un don para que seamos un reflejo consciente de él. Ahora deben despertarla, aplicándola con fe para asegurar la transición definitiva del mundo y de la humanidad hacia un nuevo estado. Para que pasen de la siembra a la cosecha. Para esto se los preparó a lo largo de muchas encarnaciones y nunca antes como ahora tienen en sus manos la posibilidad de sellar con éxito lo empezado. Intervino con mucho énfasis el día Mardox, quien por primera vez intervino a lo largo de toda la conversación. Hasta hace poco conocían en parte, retomó la conversación el maestro, pero ya es el momento de madurez como para que conozcan más profundamente el porqué de las cosas. Porque nada acontece en vano ni porque sí. El crisol en donde se ha ido formando y purificando a la humanidad ha sido fuerte. Por ello, cuando lleguen a dominar las leyes que todos los regulan, no serán nunca más arrastrados por la indiferencia ni la negatividad, sino que más bien se sentirán combinados a una entrega mayor en un servicio más comprometido. Los demás serán el motivo de vuestra existencia, como lo ha sido para mí. Y la recompensa será la paz y la verdadera felicidad que se alcanza al saberle dar sentido a la vida. Pregunta, ¿cuándo veremos las señales definitivas del cambio positivo? Ya se han venido dando. Ustedes mismos son parte de esa señal. Solo que están demasiado ansiosos a la vez que demasiado atentos a aquellas otras señales que a propósito son difundidas, manipuladas y exageradas como para confundirlos y desanimarlos. Es tiempo de que regreses al cendra, se apresuró a decir el guía Mardos, no queriendo interrumpir demasiado bruscamente. Maestro, no te demores en volver, le dije mirándole a los ojos con palabras que se me atoraban en la garganta. Ahora no depende de mí, ni del padre, madre. Depende única y exclusivamente de ustedes porque no voy a volver para juzgar a nadie, sino a participar de una evaluación final que quedará a cargo de la propia humanidad. Yo mismo les enseñé a que no juzgaran. Más bien no se demoren en darse cuenta y culminar lo que deben hacer. Los largos dedos de la mano de Mardos se posaron en mi hombro, me hicieron girar y me condujeron hacia la rampa. Volteé entonces el rostro para darle una última mirada a aquel campeón de la espiritualidad, observando que también él se iba alejando. Fui conducido hacia el exterior de aquel gigantesco domo, ser actual de los 24 ancianos de la galaxia. No me animé a hacer mayor comentario con Mardos porque aún estaba meditando una a una las palabras del maestro no queriendo olvidar nada. Al salir al exterior aparecía deslumbrante la ciudad cristal de Morlen y el gigante Júpiter en el firmamento. Seguimos andando hasta las afueras de la ciudad donde se encontraba aquella media luna radiante energía, el Cendra, que me trajo y ahora me regresaba. Mardos se despidió de mí, tocándome una vez más los hombros. Vuelve ahora porque ya es tiempo de que te reúnas con todo el resto, me dijo el guía. No olvides cuán importante es que no descuiden la responsabilidad que tienen entre manos y el momento extraordinario que están viviendo que les permitirá que todo lo que hagan, piensen y deseen, se materialice para el bien de todos. Las puertas de la hermandad blanca la tierra han sido abiertas para que desde sus predios puedan hacer su labor y cumplir sus objetivos. Es un privilegio que les concede la vida el ser capaz desde tanto si aprovechan la oportunidad para crecer y crear un futuro distinto. Amor y paz respondí yo mientras entraba en el vórtice de energía que me llevaría de regreso a Quinteros en Chile. Barbaridad. Qué lindas y sabias palabras. Y yo creo que esta es la primicia de Uruguay, porque es la primera vez que tú decís esto de la experiencia de ese y creo que nos tiene que regocijar tremendamente. Ya hace dos años. Nos tiene que regocijar tremendamente ya que seamos nosotros el corazón de América que está recibiendo nada menos que esa comunicación que sabemos que es real porque te conocemos profundamente y además el hecho de transmitirla como la estás transmitiendo se recibe la verdad, ¿verdad? ¿Qué más podemos agregar? Yo creo que el programa de hoy llegó a la cumbre de los más que más. Bien. Esta era la entrevista que le habíamos hecho a Cito Paz en función de ese viaje extraordinario y de esa charla que tuvo nada menos que con el Maestro Jesús.